Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de Stilis 3D. Bien, en este vídeo vamos a ver cómo se exporta un avatar de Daz Studio a Stile 3D. Así que, bueno, lo primero de todo que tenemos que hacer es seleccionar el tipo de avatar que vamos a exportar. Por ejemplo, vamos a ir aquí, yo en vez de llevarme a un Genesis 9, voy a llevarme un 8, por comodidad. O sea, es exactamente igual, pero voy a llevarme un 8 porque es de los que más abundan. Y lo que vamos a seleccionar es la figura y si pulsamos en uno de estos de aquí, lo sacaremos, digamos, en color. Y aquí, pues, bueno, vendría a ser sin piel. Pero a nosotros lo que nos interesa es que tenga la piel, es decir, el skin, para poderlo manipular ya y no tener ningún problema. Entonces, nos vamos a Female, mujer, aquí al 8.1, hacemos clic, esto se carga aquí, aparece aquí la mujer. Podemos hacer varias cosas en este modelo. Lo podemos poner un suéter, unas braquitas, un suéter, un ropita, vamos, prácticamente para que se entienda mejor. Pues, bueno, podemos poner estos dos, así, por ejemplo, pum, y si luego no nos gusta, pues, bueno, pues, lo podemos quitar, no hay ningún problema. Bien, hecho esto, el siguiente paso simplemente sería venir aquí, o sea, en la pantalla y seleccionamos botón derechito, select all. Seleccionamos todo, aquí se ve en amarillo, que lo hemos seleccionado todo y le vamos a exportar tal cual. Exportamos y aquí, en este menú de aquí, si lo abrimos, hacemos clic, se abre, vamos a elegir FBX tal cual. Yo lo voy a exportar en una carpeta porque automáticamente se van a exportar también, digamos, lo que serían las texturas. Entonces, le voy a poner el nombre de mujer, o sea, FEM, 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 vamos a poner en español, mujer81, para que sepamos que es mujer81 y le damos a guardar. Aquí, en las opciones estas, podemos seleccionar el FBX10, que funciona perfectamente. Normalmente suele venir por el 14, por ahí más o menos, en binari, pero yo lo utilizo en 10. En 10 sé que no me va a dar ningún problema, funciona perfectamente. Puedo poner, incluye figures, que sería lo más lógico, pero yo voy a poner Selected Only. Y Selected Only, pues como es lógico, todo lo que se ha seleccionado. Aquí nos miraremos que tenga las texturas incluidas. Y si os fijáis pone binari only, eso significa que es binari, entonces nos va a dar las texturas incrustadas, digamos, en el avatar. Entonces, no hacemos nada. Aquí sí podemos hacer algo que es simplemente que mantenga los límites, o sea, que los retenga. Quiero decir que no se parta más allá del límite permitido. Pero eso también es una cosa que depende del programa a la hora de mover, o sea, a la hora de rigearlo, pues bueno, si entiende las limitaciones, lo va a respetar. Y si no, pues tendremos que rigearlo nosotros, pues sin superar estos límites, ¿no? Los límites es que no haga poses más allá de lo que es un cuerpo normal, ¿no? Pero bueno, quitando esto, el siguiente paso es simplemente aceptar. Aceptamos. Se guarda, o sea, se hace la reconversión. Ahora lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Podemos hacer dos cosas. Nos vamos a Style 3D y aquí vamos a importar, importamos el fbx que hemos creado, que es el mujer 8.1. Si os fijáis, bueno, si os fijáis aquí dentro, ha puesto lo que serían las, tendría que poner aquí que se viera todos los gráficos. Sí, bueno, vamos a poner los gráficos. Si os fijáis, aquí tenemos los gráficos. Voy a darle aquí para que se vean los iconos grandes o un poquito más pequeñitos para que se puedan ver así. Sí, aquí están todos los iconos. Si os fijáis, tenemos también la de la ropa. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es el fbx. O sea, que tenemos que venir aquí y decirle que nos dé, perdón, aquí, y decirle que nos dé el fbx. Así que vamos a ver si me sale por aquí, un poquito más arriba, un poquito más abajo, en alguna parte aquí está. Vale, es el fbx este, pone camera track, pero bueno, abrimos el fbx. Lo abrimos como avatar, dejamos estas dos marcaditas, no pasa nada. O sea, que no nos va a hacer ningún cambio extraño. Aquí en vez de centímetros pasamos a milímetros. Importante, milímetros. Y una vez hemos hecho esto, pues bueno, le damos a OK, no hay ningún problema. Y aquí nos aparece el avatar y ahora viene lo importante. Si os fijáis, viene con los ojos en blanco. Se ha asustado. Se le quedaron los ojos blancos. Y nosotros lo que vamos a hacer es simplemente quitar el alfa. Es decir, la textura de los ojos es interna. Seleccionamos, por ejemplo, la escalera esta de aquí, creo que se llama, no estoy muy seguro ahora. La escalera, que es la rayita esta de aquí. De, a ver si, mira, el tear, le llaman aquí. Bueno, vale. Vamos aquí abajo. Y en alfa, en esta parte de aquí, lo ponemos a cero. Y ha cogido su color. Perfecto. Ahora seleccionaremos esta parte interna de aquí, del ojo, que aquí sí que nos tiene que decir que es la córnea. Y hacemos exactamente igual. A las tres piezas, una, seleccionamos aquí, y al alfa, a cero, dos. Y en el caso de que hubiera alguna más, pues bueno, hacemos un clic y lo sabremos rápidamente. Aquí tenemos un alfa en un uno. Entonces vamos a hacer esto. Y si no nos gusta, pues lo volvemos a dejar tal y como estaba. Porque no es la opción correcta. Entonces hacemos control Z y dejamos los ojos tal cual, así. O sea, lo único que teníamos que hacer es una, dos y tres. Y ya tenemos el ojo en su sitio. Y bueno, ahora nos quedaría simplemente hacer un render. Pero realmente no vale la pena. Porque se ve perfectamente que tiene el ojo en su sitio. Aquí, en la parte de la cara, la parte este del pelo de aquí, si queremos que se refleje, digamos, lo que sería el pelo, pues por desgracia no, porque no es pelo. O sea, simplemente es una imagen y punto. Esto sí es pelo. Se consideraría las pupilas, las pupilas, las, ¿cómo se llama? Sí, las pestañas, las pestañas de estas, pues bueno, están así. Y así las vamos a dejar. O sea, que ya prácticamente está bien. O lo que podemos hacer, si os fijáis, viene en negro. Y las podríamos cambiar de tonalidad. Podemos seleccionar una tonalidad un poquitín más cerca de la tonalidad que tiene el ojo. Pero las pestañas normalmente suelen ser negras. Es algo que queramos hacer cosas raras con ellas, ¿no? O sea, pintarlas de azul o del color que queramos. Pues bueno, esto ya es a gusto de cada uno. Vale, cancelamos esto y ya está. Esto sería todo. Bueno, importante, tenemos la tela, tenemos la parte de la tela esta de aquí, que si os fijáis, pues bueno, esto ya requeriría otro trato. Es decir, si solamente queremos sacar esto para poder utilizarlo independientemente, pues bueno, lo único que podemos hacer sería seleccionar la tela y venir aquí al alfa y hacer esto. O sea, bueno, he hecho aquí directamente, pero bueno, podría haberlo hecho aquí arriba. O sea, la podemos hacer invisible para que no moleste. Quiero decir que cualquier pieza que le bajemos el alfa, pues se va a quedar invisible. Y bueno, y lo mismo pasa pues con la cara. Si en la cara le ponemos alfa cero, se verá todo el interior de la boca. Bueno, dicho esto, pues nada. ¿Qué más podría añadir? Ah, sí, importante, importante. El avatar este es casi, casi completo, digamos, para poder realizar más cositas con él. Es decir, podemos ver el, mover el esqueleto interno. Y si os fijáis en la cara, tiene un montón de manipuladores, un montón de manipuladores que nos permitirían, pues, hacerle muecas. Podríamos hacer muecas, lo que pasa que, claro, esto es un trabajo más delicado. Esto se ve muy grande y requeriría otro tipo de tratamiento. Es decir, bueno, es decir, sí, lo veremos en otro vídeo. Veremos en este cómo manipular la cara, es decir, hacer nuestras propias muecas. Y en el otro, pues, también le echaremos un vistazo, ¿eh? O sea, empezaremos en el grande y acabaremos en este. Así que gracias por ver el vídeo y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.